Shalom, shalom. Mi compatriota, José Enrique Rodó, escribió, entre sus distintas obras, entre sus muchas obras, un libro que se llama Parábolas, y que naturalmente trae una serie de parábolas. Tengo un ejemplar de su libro de parábolas conmigo, un ejemplar especialmente querido, porque además de estar muy viejito y haber perdido su tapa hace mucho, tiene el nombre de soltera de mi mamá, escrito a lápiz, de cuando mi mamá iba a la escuela. De modo que, imaginad, la segunda parábola que trae este libro, la titula José Enrique Rodó, Mirando jugar a un niño, y un poco la vamos a leer, un poco la vamos a contar, porque el lenguaje es un poco complejo el que usa para nuestros días, y habla así. Jugaba el niño en el jardín de la casa con una copa de cristal, que en el límpido ambiente de la tarde, un rayo de sol tornasolaba como un prisma. Manteniéndola, no muy firme en una mano, traía en la otra un junco, con el que golpeaba acompasadamente en la copa. Después de cada toque, inclinando la graciosa cabeza, quedaba atento, mientras las ondas sonoras, como nacidas del vibrante trino de un pájaro, se desprendían del herido cristal, y agonizaban suavemente en los aires. Prolongó así su improvisada música, hasta que, en un arranque de volubilidad, cambió por completo el motivo de su juego. Se inclinó a la tierra, recogió en el hueco de ambas manos la arena limpia del sendero y la fue vertiendo en la copa hasta llenarla. Terminada esta obra, alizó por primor la arena desigual de los bordes. Y tenía entonces una copa de cristal llena de arena. No pasó mucho tiempo sin que quisiera volver a arrancar el cristal su fresca resonancia. Quería de vuelta esos sonidos preciosos del cristal. Pero el cristal, enmudecido por la arena, como si hubiera emigrado un alma de su diáfano seno. No respondía más que con un ruido de seca percusión al golpe del junco. El artista tuvo un gesto de enojo para el fracaso de su lira. Hubo de verter una lágrima, mas la dejó en suspenso. Pongámonos en ese lugar un instante. El niño tenía una copa de cristal que sacaba destellos multicolores de la luz y con un junco, golpeándola con un junco, sacaba unos sonidos, una música maravillosa. Y el niño no tiene cómo saber que es la arena la que silenció a su copa. Pero es la arena que él mismo puso dentro la que silenció a su copa. Miró como indeciso a su alrededor. Esto es muy importante. Lo que tiene él ahora en su mano es una frustración. ¿Qué va a hacer con una copa que para lo único que le servía era para arrancar sonidos bonitos y ahora no arranca más sonidos bonitos? ¿Qué va a hacer? ¿La va a romper contra una piedra enojado? O miró como indeciso a su alrededor. Alrededor tuyo siempre está la respuesta. Sus ojos húmedos se detuvieron en una flor muy blanca y pomposa que a la orilla de un cantero cercano meciéndose en la rama que más se adelantaba, parecía rehuir la compañía de las hojas en espera de una mano atrevida. Una flor que casi su tallo se había desprendido del resto de la planta. Inevitablemente iba a morir esa flor si se quedaba ahí y así. Y el niño se dio cuenta. El niño se dirigió sonriendo a la flor. Pugnó por alcanzar hasta ella y aprisionándola con la complicidad del viento que hizo abatirse por un instante la rama. Cuando la hubo hecho suya, la colocó graciosamente en la copa de cristal. Vuelta ahora en ufano búcaro, en florero, asegurando el tallo endeble gracias a la misma arena que había sofocado el alma musical de la copa. Así que ahora no hay más un instrumento musical, ni tampoco un prisma que rompe la luz en rayos de mil colores. Ahora hay un florero o una maceta de cristal llena de arena en la que puede pararse firmemente una flor hermosa. Orgulloso de su desquite, levantó con alto pudo la flor entronizada y la paseó como en muestra de triunfo por entre la muchedumbre de las flores. Continúa José Enrique Rodó y dice Sabia, candorosa filosofía, pensé. Del fracaso cruel no recibe desaliento que dure, ni se obstina en volver al goce que perdió, sino que de las mismas condiciones que determinaron el fracaso, toma la ocasión de nuevo juego, de una nueva idealidad, de una nueva belleza. ¿No hay aquí un polo de sabiduría para la acción? Ah, si en el transcurso de la vida todos imitáramos al niño. Imagínate si cuando no sabes por qué se cayó con Elie tu copa o se cayó con Ye tu copa y entonces se rompió y sea que se silenció y sigue habiendo una copa o sea que se rompió y ya no hay más una copa. Caramba, hay otra cosa y ahora es el momento de esa otra cosa y como aprendemos siempre que el creador adelanta primero el remedio a la enfermedad y que donde hay una enfermedad o un golpe siempre en su misma zona está el remedio. Incluso a nivel de enfermedades que una hierba puede curar en general, donde esa enfermedad tiene lugares también donde crece la hierba que la cura. El ejemplo del niño dice, dice Rodó, que no debemos empeñarnos en arrancar sonidos de la copa con que nos embelezamos un día si la naturaleza de las cosas quiere que enmudezca. Y dice luego que es necesario buscar en derredor de donde entonces estemos una flor reparadora, una flor que poner sobre la arena por quien el cristal se tornó mudo. No rompamos torpemente la copa contra las piedras del camino solo porque haya dejado de sonar. La copa cambió de significado y eso es lo que salvó a la copa y lo que salvó a la alegría del niño. Y si os fijáis, siempre en tiempos críticos lo que ocurre es que las cosas mudan de relevancia, mudan de prioridad y mudan de significado. Y hay que reacomodar todo. Nos pasa a todos en estos días que cosas que extraían... No tengo nada con lo que hacer sonidos como de una copa de cristal aquí. ¿Acaso sí? ¿Aquí? ¡Oh! Cosas que hacían sonidos preciosos, de repente no los hacen más. Y no es que esas cosas no sirvan más para nada. Eso tiene que ver también, por ejemplo, con rituales. Tiene que ver con modos de pensar. Tiene que ver con cómo reaccionamos a... A veces, esos rituales, esos modos de pensar, esos modos de reaccionar a... Sencillamente, la realidad los vuelve irrelevantes. No tiene sentido que sigas pegándole con tu bambú a la copa, con tu junco a la copa, porque ya no saca más sonidos. Ahora tienes que ver qué haces con la copa que no saca sonidos, pero hace otra cosa. Entonces, este cuento, este libro, lo encontré en mi biblioteca después de años de no encontrarme con él. Hace poco menos de cuatro años, un par de semanas antes de que empezara toda la locura del corona. Y lo conté en hebreo, frente a una vela de Abdalá, para mis hijas pequeñas. Y está en hebreo en YouTube desde entonces. Y me debía contarlo en español. En estos tiempos en que, personalmente, y creo que colectivamente, tanto, pero tanto, pero tanto, está cambiando de significado, de sentido y de cometido. Estemos atentos. Sigo trabajando contigo. Espero que te haya sido disfrutable. Shalom, shalom.